Fútbol con una buena elección. Comenzamos con lo que aconteció ayer en Calama, en día sábado. Cobreloa perdiendo puntos en casa. Esto le duele a Cobreloa, porque no es lo habitual. Pero con los equipos de la octava región ha tenido problemas, y en especial con Naval, que se pone en ventaja en el primer tiempo, a los 33 minutos, con este gol de Oscar Jurel Herrera, tras la habilitación profunda de Juan Soto, y el rebote en una pierna naranja. Esto significa que llegue muy limpio para cabecear muy oportuno Herrera, y deja el marcador 1 a 0 al final del primer tiempo. En la segunda parte, el dominio de Cobreloa, concluye con esta excelente jugada entre Puebla, Alegría, Letelier, la habilitación en definitiva para Sergio Díaz, quien desde 10 metros aproximadamente, convierte el gol del empate para el equipo de Cobreloa. 1 a 1 con arbitraje de Pedro Roa, ayer en Calama. Y estamos ahora en Iquique para un partido importantísimo, Universidad Católica, dominando en el primer tiempo, con camiseta roja y pantalones blancos, el equipo puntero invicto del campeonato. Termina 0 a 0 el periodo inicial, pero a los 8 minutos del segundo periodo, el pelotazo de Rubén Espinosa, que bien acompaña la jugada y amortigua a Osvaldo Arica Hurtado, y luego hace perfecto sombrero desde 25 metros, y el partido lo gana Católica y Iquique por 1 a 0. En la madrugada antes del partido, al árbitro Marín le robaron todos los implementos para dirigir. Ahí estamos en Concepción, otro triunfo por 1 a 0. Fernández Vial le gana a Rangers, el único gol del partido, 32 minutos del segundo tiempo, arbitraje de Sergio Vázquez y Joel Molina. El volante de Fernández Vial le da la victoria al cuadro sueño ante Rangers de Talca. Buena jugada de Baudino, aparición de Joel Molina, triunfo para Fernández Vial por 1 a 0 ante Rangers, 32 del segundo tiempo. Y estamos en Talcahuano, siempre en la octava región del país. Esto va a significar tiro libre favorable a Guachipato, que juega con uniforme de color oscuro. El portero de Lota es Espinosa, Lota juega como visita, ejecuta el seleccionado juvenil Sandro Navarrete, y deja el marcador 1 a 0, favorable al cuadro de Guachipato. Así concluye el marcador en el primer tiempo, a los 40, la euforia de la barra de Guachipato por el 1 a 0. En el segundo tiempo, a los 17 minutos, Nelson Soto deja el marcador 2 a 0. Flojo el portero Espinosa. Con efecto, el remate de Nelson Soto. Guachipato le gana a Lota por 2 a 0 en definitiva. Lota tuvo alguna oportunidad, como esta de Bonón, pero se salva el portero Saracho. 2 a 0 terminó el partido. Y estamos en el Estadio Santa Laura, partido preliminar, Alfredo Núñez, formidable tiro libre, primer gol de Palestino ante Everton, a los 30 minutos del primer periodo. Es una falta de respeto ponerle apenas dos hombres a Núñez en un tiro libre. Despedida de Núñez, del fútbol chileno, se va a México. Reiterado desde distintos ángulos, ese servicio libre cuando Everton jugaba ya con 10 hombres por expulsión de Manuel Araya. Estamos sobre el final del partido. 44 minutos del segundo tiempo, otro contragolpe vía Núñez. Y Alfredo Núñez, goleador del campeonato, goleador de Palestino en consecuencia, con 8 goles en 7 partidos, deja el marcador 2 a 0 para el conjunto tricolor. Núñez a todo gol antes de su viaje a México. Merecía otro marco en su despedida. El gran goleador, que en tres temporadas en Palestino notó 40 goles. Ahí, abrazarse un poco con la hinchada del club árabe. Y Everton a los 45 minutos de juego a través de Ramón Pérez, quien aprovecha la débil intervención del portero Gustavo Sánchez para dejar el marcador 2 a 1. Gana Palestino a Everton. Ramón Peraca Pérez, autor del descuento del cuadro de Viña del Mar. Y partido de fondo en el Estadio Santa Laura. Ese jugador de unión que está en el suelo había recibido un pelotazo de su compañero, es Clement. Todo lo aprovecha Iván Zamorano, el gran goleador del fútbol chileno, para poner el primer gol a los 38 minutos para el cuadro visitante, para Cobresal. Zamorano, Cobresal 1, Unión Española 0. Alarde individual de Zamorano en la primera cifra del partido. Desde todos los ángulos, en Zoom Deportivo. A los 18 minutos del segundo tiempo, Unión Española iguala en el marcador. Juan Rojas aprovecha la mala salida del portero Acuña del equipo de Cobresal para dejar el marcador empatado a 1. El partido fue intenso, gustador. Los dos encuentros buenos en Santa Laura por esta tarde. Ya a los 35 minutos del segundo tiempo, Carlos Sosa, gran aparición por la derecha del volante Pedreros y Sosa deja el marcador Cobresal 2, Unión Española 1, arbitraje de Javier Campos en el pleito estelar de hoy en Santa Laura. Reiteración para la cifra del exjugador de Atacama, Carlos Sosa, quien celebra el gol al mejor estilo de Pititore Cabrera. Alguna enseñanza dejó Pititore en Atacama. Ahí han estado todos los goles por la celebración de la gente de Cobresal, un equipo que anda muy bien como visitante, Pedro. Y usted tiene la responsabilidad de la fecha ya jugada. Primero, Universidad Católica con 13 puntos, invicto. Segundo, Guachipato con 2, invicto. Tercero, Cobreloa un partido menos con 10 invictos también. Esos 3 primeros están invictos. Palestino también tiene 10 puntos y comparte el tercer lugar con Cobreloa que tiene un partido menos. En quinta posición, Laú y Quique Naval, Rangers y Cobresal 8 puntos. Universidad Chile y Cobresal tienen un partido menos cada uno de los equipos. Más atrás, Colocolo y Lota Schuager con 7, Colocolo un partido menos. Duodécima posición para Unión Española, Fernández Vial y Concepción con 6 puntos. Décimo quinto, Everton con 5. Y último, en el puesto 16, está San Luis con 3 puntos. Gracias.